La tecnología es la gran aliada para los negocios, pero es importante saberla utilizar de una manera correcta. Para hablar de este tema y sobre todo cinco aspectos específicos que se deben tener en cuenta, hemos invitado al doctor Pablo Molina. Él es profesor de la Universidad de Georgetown en Washington y justamente entre sus materias con los alumnos está este importante tema. Dentro de esos cinco aspectos que usted nos plantea que son muy importantes tener en cuenta a la hora de manejar la tecnología de forma correcta, el primero es lo que tiene que ver con la seguridad informática. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? La tecnología está en el corazón de casi todos los negocios. Ya sean agrícolas, de servicios o industriales, tienen un alto componente de tecnología. Y al mismo tiempo que las tecnologías tienen un gran valor para el procesamiento de datos y para servir a nuestros clientes, al mismo tiempo nos exponen a riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Hay muchas personas ahí fuera que están intentando atacar nuestros sistemas, evitar que funcionen o robar la información o incluso el dinero detrás de esos sistemas. De todo, desde robar la identidad de las personas hasta vaciar las cuentas bancarias. Es por esto que tenemos una responsabilidad como ejecutivos, como empresarios, como innovadores, precisamente de tener buenas prácticas de seguridad informática. Se trata de trabajar con buenos socios tecnológicos y se trata al mismo tiempo de seguir unas ciertas normas y tener una cierta disciplina a la hora de utilizar la información. Por ejemplo, si tenemos una computadora portátil, una laptop, y ahí tenemos los datos de nuestros clientes, más vale que esos datos estén protegidos por una contraseña y encriptados. Porque si perdemos la computadora, entonces estamos perdiendo los datos de nuestros clientes. No solo es malo para nuestra empresa, no solo daña nuestra reputación, sino que además estamos traicionando la confianza que nos han otorgado los clientes. Y eso, doctor, Pablo va muy de la mano de lo que tiene que ver con la privacidad de la información, que es otro aspecto vital que hay que cuidar. La privacidad y la protección de datos son materias tan fundamentales que están legisladas en la mayoría de los países del mundo. Se trata de proteger la información de los consumidores. Se trata de que las compañías y los que procesan datos por encargo de esas compañías tengan responsabilidad y prácticas lo suficientemente buenas para asegurarse de que esa información no se usa para malos fines y al mismo tiempo no se pierde con terceras personas que la pueden utilizar con malos propósitos. En ese sentido, lo importante es la transparencia. Se trata de avisar a nuestros consumidores de qué información estamos recabando sobre ellos, por cuánto tiempo y al mismo tiempo para qué vamos a utilizar esa información. Y lo importante aquí es que seamos consecuentes con nuestra palabra. Lo que decimos lo tenemos que hacer y lo que hacemos lo tenemos que decir. En casi todos los países del mundo donde las empresas se ven en problemas con los reguladores de las agencias de protección de datos es cuando dicen que están haciendo una cosa y en realidad están haciendo otra. Es por esto que es importante cuando sea necesario consultar con abogados, cuando no lo sea simplemente pensar seriamente cuál es la información que recabamos, siempre intentar recabar el mínimo posible simplemente lo que necesitamos para nuestras transacciones durante el mínimo tiempo posible y en todo el tiempo que tengamos esa información custodiarla de forma profesional, seria y responsable. Doctor Pablo, y hablemos ahora de un tema que también es fundamental a la hora de hablar de la seguridad de la información, ¿qué es lo que tiene que ver con la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es fundamental y es fundamental por dos motivos. En primer lugar, porque no queremos accidentalmente o a propósito violar la propiedad intelectual de terceras personas u organizaciones, porque esto nos llevaría simplemente a juicios, a litigios que pueden hacer que nos cueste mucho dinero y mucha reputación a nuestras empresas y organizaciones. Al mismo tiempo, se trata de tener los mecanismos suficientes para proteger nuestra propia propiedad intelectual de modo y manera que otros no puedan infligir daños en nuestra propiedad intelectual. ¿Cómo se consigue hacer esto? Pues obviamente hay mecanismos legales como por ejemplo las patentes o los derechos de autor o las marcas registradas. Pero seamos sinceros, hoy por hoy, de verdad, el mejor mecanismo para proteger nuestra propiedad intelectual es a través de los secretos comerciales. Si no compartimos las bases de datos de nuestros clientes con terceras personas que no debieran verlas, si las protegemos en nuestra base de datos, en nuestras computadoras, en la nube, de modo y manera que no se pierdan, estaremos seguros de que otros no nos estén robando esa propiedad intelectual. Lo mismo tiene que ver con nuestros modelos de negocios secretos, nuestros planes estratégicos, los precios, las comisiones, cualquier información que sea relevante para nuestro negocio que solo deba saberse por ciertas personas dentro de la organización, es importante proteger esa propiedad intelectual. Doctor Pablo, hay dos temas, el de inclusión y el de diversidad, que también encajan muy bien dentro de lo que estamos hablando, que es el uso ético de la tecnología como corazón de los negocios. La inclusión y la diversidad son dos componentes fundamentales en cualquier práctica empresarial, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. ¿Qué entendemos por inclusión? Pues es muy fácil, no todo el mundo tiene la última tableta, el último celular, la última computadora. Hay personas que, por ejemplo, tienen menor acceso a la internet o incluso personas con discapacidad que no pueden ver un vídeo en la internet. Se trata de entender cuando publicamos materiales, cuando ofrecemos servicios tecnológicos a nuestros clientes, que no todo el mundo está en el punto más avanzado de la tecnología y la capacidad de tener la información. Con un poco de esfuerzo, por ejemplo, se pueden subtitular los vídeos, se pueden ofrecer narraciones de textos o configurar una página web de modo y manera que el que tenga un lector de texto de página web lo pueda utilizar incluso si esa persona es ciega. Esta es la parte importante de la inclusión. Tengamos en cuenta que no todos nuestros clientes son afortunados y tenemos que intentar ofrecer servicios por los cuales ellos puedan participar en esta sociedad de la información. La parte de la diversidad tiene que ver con esto. Y tiene que ver con esto porque si tenemos equipos de trabajo en nuestras organizaciones que son completamente uniformes, digamos que son todos hombres entre 30 y 40 años de edad de cierta etnia y cierta práctica religiosa, pues seamos sinceros, esto no nos permite entender la diversidad de clientes que vamos a tener. En nuestros equipos tenemos que tener gente joven, gente mayor, gente con discapacidad, tenemos que tener hombres y mujeres y gente de diferentes culturas y experiencias laborales precisamente para comprender a nuestros clientes. Y es esta diversidad la que nos permite trabajar de una forma mucho mejor, entender y tener ideas que de otra forma no se nos hubieran ocurrido. Y el quinto punto, doctor Pablo, es el que tiene que ver con gobernanza. ¿Qué hay para decir ahí? El concepto de gobernanza tiene que ver con lo siguiente. Una vez que tenemos una plataforma tecnológica que está siendo utilizada por nuestros clientes o por el público en general, a la hora de modificar esa plataforma, de hacer actualizaciones, de exigir contraseñas o no exigirlas, de cambiar los derechos de propiedad intelectual dentro de la plataforma, ¿cuál es el mecanismo por el cual consultamos a los usuarios en lugar de unilateralmente hacer cambios que pueden resultar y dañar la reputación de nuestras organizaciones? Esto es especialmente importante en temas como, por ejemplo, la gobernanza de Internet en general. ¿Quién decide cómo funciona la Internet? Pues seamos sinceros, los gobiernos pasan ciertas leyes, pero no muchas. Es un campo todavía nuevo. Los operadores de telecomunicaciones que nos dan servicio de celular, nos dan servicio de Internet, también definen qué sitios podemos acceder y no, y cómo, y a qué velocidad. Los proveedores de contenidos, como pueden ser Facebook, YouTube, las empresas de diferentes países que ofrecen contenidos para los clientes de esos mismos países, también deciden cómo funcionan esas plataformas. Y al mismo tiempo, los ciudadanos decidimos, y decidimos con nuestros pies. Si nos gusta un sitio, lo utilizamos o un servicio, si no nos gusta, utilizamos un servicio de la competencia. Todos estos ecosistemas son los que deciden cómo funciona la Internet. Del mismo modo, una vez que tengamos clientes utilizando nuestras plataformas tecnológicas, hay que tener presente la gestión del cambio y hay que ser participativos a la hora de introducir modificaciones fundamentales en el funcionamiento de la tecnología. Doctor Pablo, tema muy, muy interesante para nuestros televidentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, le doy las gracias a usted, ha sido un auténtico placer y muchas gracias a los videntes y oyentes del programa. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.